No hay mucho más que decir Bien sabemos que hace tiempo Reina la indiferencia Sobre ti y sobre mí No hay mucho más que explicar Los dos fuimos desgastando Lo que un día juramos Hoy dejó de existir ¿De qué se muere el amor? Muere siempre por causas externas No lo acaba el dolor No lo mata la ausencia Ay, ¿de qué se muere el amor? No lo acaba ni el paso del tiempo No se muere el amor Lo matamos los dos ¿De qué se muere el amor? Muere siempre por causas externas No lo acaba el dolor No lo mata la ausencia Ay, ¿de qué se muere el amor? No lo acaba el amor No lo acaba ni el paso del tiempo No se muere el amor No se muere el amor No lo acaba el amor No lo haga el amor